Buenas noches No, salte de ahí, José, salte No, no, no Espera, que estoy pendiente del coche Sí, tú no te preocupes, el cable lo llevo recogido Cuidado, cuidado Pero qué tal, Nati, buenas noches De cena con los amigos, ¿verdad? De cena con los amigos, ¿verdad, Nati? Bueno, siempre hacemos la misma pregunta Me imagino que muchas ganas de ser abuela Rafa y Laura están animados Antes nos decía Luis que sí Que tenéis todos ganas de ya que ellos se animen a tener un niño Ellos están bien, ¿verdad? Bueno, hemos podido ver hace poco a Luis con una chica ¿Es su novia o simplemente una amiga? Bueno, muchas gracias, Nati, buenas noches Gracias, Nati, Nati Gracias, Nati Gracias, Nati Gracias, Nati